Hola, bienvenidos a HiStudio Social Network, quien les habla Rosa Erika Chacín. En la última temporada de nuestro espacio Entre Talentos, hemos presentado a ustedes una cantidad de tenistas profesionales. ¿Se han preguntado ustedes quién está detrás de esos tenistas dándole técnicas y enseñándole estrategias para que alcancen los niveles que han alcanzado? Pues es por ello que hoy les traemos a ustedes una entrevista súper especial con esa persona que se encarga de que los tenistas de alto rendimiento lleguen a los niveles esperados. Se trata del señor Ryan Cifuentes. Hola, mi nombre es Ryan Cifuentes y soy entrenador de tenis de alto rendimiento y actualmente me encuentro en Lima, Perú. Bienvenido Ryan a HiStudio. ¿Cuándo y por qué comenzaste a jugar tenis? Bueno, empecé a jugar tenis desde los cinco años. Mi papá y mi familia realmente han sido todos deportistas y cuando comencé, desde los cinco años, a ver a mi papá jugar tenis, me interesó la disciplina. Jugué, me retiré para hacer otros deportes, hice natación, hice clavados, hice voleibol, hice bastantes deportes, pero siempre me enganchó el tenis y después me quedé con él como competencia. ¿Podemos decir entonces que el tenis es tu pasión? Sí, realmente este deporte me apasiona bastante. Lo practiqué de junior, tuve la oportunidad de competir en Venezuela y representar a la Universidad Central de Venezuela, los UBINES, actualmente es UBINEU. Fuimos campeones nacionales, el mejor ranking que tuve fue siete del país en primera categoría y actualmente después me desarrollé como entrenador, trabajo como entrenador de alto rendimiento y fui capitán de equipos nacionales en el 2015 y en el 2017 en la categoría 12 años femenino para Venezuela. ¿Aplicas tus propias experiencias en el proceso de enseñanza de tus atletas? A través de mi experiencia he tenido ya unos 16 años como entrenador. Comencé como todo desde la base, trabajando como monitor, después pasé trabajando con niños pequeños y así poco a poco fui escalando una posición hasta llegar a ser entrenador de competencia. Hice mis cursos ITF, actualmente estudio una licenciatura en entrenamiento deportivo en la especialidad de tenis de campo porque siempre estoy en constante aprendizaje y mejora. Y sí, mis experiencias de vida como jugador y de vida realmente me han servido para poder transmitir bondades, conocimientos, posibilidades de hacer atletas duros mentalmente y físicamente para la competencia. Sabemos que dedicas horas a tus atletas. ¿Qué tan importante es el trabajo de un entrenador? El trabajo de un entrenador es vital. Nosotros de una u otra manera vivimos la situación del atleta desde todo punto de vista. Primero porque nos convertimos en familia. Básicamente somos padres, somos psicólogos, somos entrenadores, somos nutricionistas, somos preparadores físicos. Realmente cumplimos con cualquier cantidad de funciones para el atleta. Y aparte de eso, lo más importante no solo es ser todos esos personajes, también ser amigos del atleta. Porque hay que entender que cuando tú estás en un deporte de competencia, sufres muchos altibajos. Y lo importante es dar tu constante apoyo al atleta y no solamente ser entrenador, sino amigo. Y realmente eso puede cambiar la vida de muchas personas y de muchos atletas. Y realmente he tenido la oportunidad no solamente de ser entrenador, sino también de cambiar vidas. Ryan, sabemos que la carrera de ser tenista profesional es bastante costosa. ¿Cómo haces cuando te consigues a un talento maravilloso y no tienes los recursos para continuar? Una de las ayudas que actualmente hago y que siempre he hecho, inclusive en Venezuela, mientras estuve allá y aquí en Perú, es apoyar a atletas que no tienen recursos. Hay mucho talento, hay bastante talento que lamentablemente no puede participar o no puede entrenar. Tener capacidad de pagar un entrenamiento de competencia y mi aporte y mi ayuda es poder transmitir mis conocimientos y aportar todo, toda mi energía y esfuerzo en que esos atletas que tienen un buen nivel o que tienen talento y de aparte tengan las ganas, tengan la posibilidad de tener un entrenamiento de competencia y desarrollarse en la disciplina de competencia. Hablando de tus tiempos de tenista de competencia, ¿con qué jugador te hubiese gustado medirte en un partido? Yo he vivido dos épocas, dos transiciones. Una cuando era muy pequeño y veía tenis con mi papá y mi mamá. Me hubiera gustado en una era anterior jugar con Pete Sampras o jugar con Andrea Gassi. Creo que han sido jugadores de muy buen nivel de la época que marcaron una pauta en el tenis. Sobre todo porque Pete Sampras tenía un juego de saque y volea espectacular y realmente me hubiera gustado la oportunidad que se ha de pasar unas bolas con él. Y ahorita en esta nueva era que realmente ha perdurado ya por unos 20 años, sin duda alguna, yo pelotaría con Roger Federer. O sea, tuviera la oportunidad de jugar o tener un evento o estar ahí, sería con Roger. Honestamente, para mí, jugaba mejor jugador de la historia, Roger Federer, porque ha demostrado no solamente un tenis elegante, ha mostrado técnicas, ha mostrado cosas nuevas, ha aportado no solamente golpes, sino actitud, caballerosidad y muchos valores que es importante inculcar en los atletas en el tenis. Hablando de esos valores, Ryan, ¿cómo ha sido la formación de tus atletas? En Venezuela, en Venezuela tenía la oportunidad de formar atletas desde muy pequeños. Y siempre mi lema fue que no solamente hay que formar tenistas, sino ciudadanos. El tenis y cualquier deporte te brinda muchos valores importantes, entre ellos el compañerismo, la bondad, la oportunidad de respetar, la honestidad. Porque en un deporte uno debe tratar de mantener valores de honestidad, tal cual como lo dice la carta olímpica, mantener los valores y el olimpismo es algo muy importante. La competencia sana y real, pienso que es vital para que se mantenga la esencia de lo que es el deporte. Y desde pequeños la idea es que aprendan a socializar, a que aprendan a compartir y que no solamente el deporte represente un medio para hacer una actividad física, sino un estilo de vida. Y realmente mi manera de inculcar valores es justamente haciendo que los atletas sean felices con lo que estén haciendo y adicionalmente a eso amen lo que hacen. Un deportista que sea feliz, un deportista que amen lo que hace va a ser un éxito en la vida. Atletas de hoy, ¿es más fuerza física o fortaleza mental? Antiguamente se tenía una opinión de que el tenis básicamente era técnica y físico, pero en la actualidad todo ha cambiado. Así como ha cambiado las reglas del tenis, así como se ha hecho ahora el tenis 10, con una cancha más pequeña y otras pelotas que permiten que se desenvuelva mejor el partido o el juego entre niños, el tenis también ha evolucionado a nivel de tecnología. Hay nuevas raquetas, hay nuevas reglas, existe el ojo balcón y sí, realmente se ha convertido en un deporte de más precisión, de más exigencia física, pero honestamente hoy influye mucho la parte mental. ¿Por qué la parte mental? Porque un atleta tiene que estar preparado mentalmente para hacer todo el desempeño o digamos el trabajo físico para llevar adelante todo lo que es la parte técnica. Tiene que estar preparado mentalmente para interpretar, escuchar y entender las indicaciones del entrenador para mejorar a nivel técnico. Adicionalmente a eso, si no hay una buena preparación mental, no hay una buena preparación táctica. ¿Por qué? Porque justamente el tenis es una generación de movimiento. Tú necesitas tomar decisiones en milésimas de segundo y tienes que tener el físico, tienes que tener la técnica y tienes que tener una táctica para que mentalmente puedas desarrollar bien un evento. Y hay que tomar un aspecto también importante, que es el teórico. Uno como entrenador y yo como entrenador, el éxito que he tenido es que le explico a los atletas por qué deben hacer determinadas cosas, por qué tienen que alimentarse de determinada manera, por qué tienen que hidratarse de determinada forma, por qué es tan importante la preparación física o la preparación técnica y por qué mentalmente tienen que superar y ser fuertes. ¿Por qué? Es un deporte de alta exigencia, de alta coordinación y un atleta que esté en formación tiene que administrar bien sus tiempos. Por eso el tema de disciplina es sumamente importante. Entonces tienen que estar mentalmente preparados para llevar su colegio, para llevar sus clases, sus tareas, para llevar también la actividad física, el tenis como tal. Aparte su vida familiar, su vida con sus amigos, o sea, realmente tienen que organizarlo todo si realmente quieren tener éxito en esta disciplina. ¿Cuál es el golpe que más te gusta destacar en los atletas entrenados por ti? Bueno, realmente todos los golpes, todos los golpes son importantes, pero creo que el más importante de todo es el servicio. Es el golpe que de una u otra manera te exige mayor coordinación, pero es el que te garantiza al menos el 50% del partido. ¿Por qué? Porque tanto el saque como la recepción son los primeros golpes para que se den punto. Y sí, es el más difícil de desarrollar porque tiene muchas cosas que trabajarse desde la parte de la base, cómo te debes parar, el requerimiento de piernas que te demanda, el movimiento coordinado de los brazos y también los efectos del saque, porque el saque no solamente es plano, también hay saque con kit, hay saque con slice, hay varios tipos de saque y después tienes que trabajar la dirección. Realmente eso te da la oportunidad de que tengas a favor por lo menos el 50% del juego. Ryan, sin revelarnos tus secretos, ¿cómo es el entrenamiento de tus atletas cuando tienen una competencia, cuando van a competir? Como todo, hay una planificación. El tenis de campo se debe trabajar con una planificación de entrenamiento. Por supuesto, cuando uno tiene un calendario oficial o un calendario de competencias, uno trabaja en base a esa planificación. Entonces, hay un entrenamiento que es, digamos, un periodo general o precompetitivo, por decirlo de esa manera, donde se trabajan determinados aspectos. ¿Para qué? Para generar un jugador que sea fuerte, no solamente físicamente, sino que técnicamente sea bien pulido y adicionalmente sea fuerte y duro mentalmente. Pero cuando ya llegamos a la etapa de competencia, obviamente el entrenamiento cambia. Ya es más específico, ya el físico que se realiza es más específico de acuerdo a las necesidades del jugador. Ya tiene que ver más con ejercicios de velocidad, con ejercicios de desplazamiento, con acción y reacción, con coordinación. ¿Por qué? Porque justamente ya estamos próximos a la competencia. El atleta ya previamente tuvo que haber sido construido a nivel de fuerza, a nivel de resistencia, para poder aguantar todo lo que conlleva un calendario de competencias. Por supuesto, eso va a ir variando de acuerdo a la cantidad de competencias que tenga durante el año, pero sí, sí varía el entrenamiento y es muchísimo más específico al momento de estar compitiendo. Y de hecho, si a un atleta le toca viajar, no deja de hacer físico. Hay un tema muy sonado en el cual en los juniors, sobre todo lo veo a nivel de Sudamérica, muchos no hacen preparación física durante la competencia porque consideran que se van a agotar o se van a cansar, pero realmente es parte del entrenamiento. Uno no debe detenerse. Ya los profesionales que se han visto hacen físico en cada uno de los países y paradas que tienen un evento o torneo. Entonces los juniors también tienen que acostumbrarse a ese ritmo y estilo de vida, porque si quieren llegar a ser profesionales, es así que se construye un jugador. ¿Cómo se ve Ryan Cifuentes en los años venideros? A nivel personal, quisiera tener mi propia academia, a nivel personal. Ya en Venezuela tuve la oportunidad de manejar mi propia escuela, actualmente me encuentro en otro país. Trabajo con chicos de competencia, con tres chicos, pero aquí de una u otra manera estás iniciando y estás iniciando desde cero. Entonces uno de mis sueños es poder tener o establecer mi propia escuela, sea aquí o sea donde me corresponda. Porque donde esté, siento que uno debe hacer lo mejor, ir formando atletas. Así como en Venezuela he dejado a gran cantidad de jugadores que han sido el número uno del país, que actualmente ahorita están jugando el Master COSAT, representando a Venezuela. Así como también tener el honor y la alegría de haber creado atletas que han representado a Venezuela a nivel mundial. Así que realmente como meta personal es seguir haciendo jugadores, seguir construyendo jugadores, porque esto es lo que me apasiona. Bueno, a lo largo de mi carrera he tenido dos entrenadores muy importantes. El primero, quien fue Ryan Cifuentes, fue el entrenador quien me preparó de chiquita. El primero que me enseñó cómo agarrar una raqueta. El primero que me inculcó las ganas de entrenar, las ganas de jugar, las ganas de competir. Él, definitivamente, muy importante y a él le debo la mayoría de mis logros de pequeña y todavía los de grande. Hola Ryan, ¿cómo estás? De verdad muy agradecida porque fuiste uno de mis entrenadores en una parte muy importante de mi vida. Eres un gran profesor, ser humano y amigo. Te deseo lo mejor, un gran abrazo. Actualmente me encuentro siendo voluntario en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Lima 2019. Ha sido una experiencia que me ha dado la oportunidad, una meta personal que tenía. Porque quería estar dentro del evento, de un gran evento deportivo. Y haber sido líder de voluntarios del área de deportes me ha enseñado muchísimo, no solamente de otras culturas, sino de ver que sí se puede generar un cambio y que sí se puede trabajar en equipo y se puede hacer una buena gestión deportiva con mucho volumen. ¿Te ves en el circuito profesional con alguno de tus atletas en formación? Son mis alumnos que actualmente entreno, realmente recién están tomando experiencia a nivel competitivo o SAT. No descarto que haya una posibilidad de que ellos tengan posibilidades de viajar y tener experiencias internacionales. Porque obviamente el jugador se va construyendo desde pequeño, sin embargo el talento y las ganas pueden hacer cosas maravillosas en las personas. Así que si siguen entrenando y se siguen esforzando, porque probablemente van a entrar a la universidad y van a querer estudiar, pero si siguen entrenando y fogeándose, pienso que tienen la oportunidad de tener una transición a eventos internacionales, probablemente ITF o futuros, pero tienen que pasar una experiencia previa. Sin embargo, no descarto la posibilidad. Hay muchos jugadores que han pasado por mis manos, que actualmente están representando a Venezuela. Y pienso que tienen una proyección a llegar a un circuito profesional. Es así. Pienso que sí tengo la posibilidad en el futuro. A partir de hoy tendrás en HiStudio Social Network tu propio perfil en www.histudio.es. ¿De qué otra forma pueden contactarte tus seguidores? Por Facebook a través de Ryan's y Fuentes y por Instagram a través de arroba rians84. Bien, amigos, para ustedes es esta entrevista y todas las entrevistas que hacemos en este su canal de Entre Talentos de HiStudio Social Network. No olvides compartirlo, darle me gusta, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que te enteres cuando llega un nuevo talento a HiStudio. Quien les habla, Rosa Erika Chacín. Quien les habla, Rosa Erika Chacín. Hola, Rosa Erika Chacín.